Gracias. Continuamos, si les parece, después de esta pausa y de la brillante actuación del doctor Bukerman, que ha sido tan interesante, continuamos este seminario. La parte que empieza ahora es distinta a lo anterior y distinta a otros seminarios que solemos hacer. Vamos a empezar un conjunto de paneles con un objetivo. El objetivo de estos paneles es mostrar lo que está cerca de la calle, lo que de verdad tenemos. El primer panel va a ser sobre los productos de construcción y la arquitectura. La pregunta es, ¿tenemos suficientes productos de construcción para hacer frente a las exigencias acústicas? La respuesta claramente es sí, sí los tenemos. Y hemos querido traer una pequeña muestra de productos que funcionan acústicamente. Como se ha visto en la ponencia sobre Europa, nuestras exigencias están por detrás. Tendremos que seguir incrementándolas. Los productos, sin embargo, van por delante. Hay productos suficientes como para satisfacer cualquier necesidad de prescripción de los técnicos, arquitectos e ingenieros que trabajan en el tema. La primera intervención van a ser muy dinámicas, muy rápidas, 20 minutos, no da tiempo prácticamente para nada. La primera intervención va a ser por parte de Ana Rivas, de Ispalit. Ana nos va a contar silensis, paredes de ladrillo de alto aislamiento acústico. Bueno, con Ana llevamos muchísimo tiempo haciendo cosas, colaboración y con Ispalit también muchos trabajos. Y esto que se va a contar también es una muestra de un gran esfuerzo y un gran mérito por parte del sector de la cerámica por dar respuesta ante las exigencias del Código Técnico. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, José Antonio. Gracias al Instituto Ardoto Roja por darnos la opción de poder participar en este seminario. Y gracias a todos ustedes por estar aquí asistiendo. Bueno, en primer lugar, para todos aquellos que no conozcan Ispalit. Ispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Artilla Cocida. Y dentro de sus múltiples funciones, uno de sus objetivos es el desarrollo de productos y sistemas constructivos cada vez de prestaciones mayores para ir cumpliendo todas las nuevas exigencias que va teniendo la normativa. Entonces, el sistema Silensis es fruto de una investigación llevada a cabo durante más de tres años. Una investigación que fue impulsada por Ispalit, pero que fue llevada a cabo conjuntamente por varios centros de investigación. Por el Centro Tecnológico Lave Internalia, por el Instituto de Acústica y por el Instituto Eduardo Torroja. Bajo la marca Silensis se engloban todas las soluciones cerámicas que cumplen las exigencias acústicas del DBHR. El sistema constructivo Silensis se basa en el empleo de paredes separadoras de una, dos, tres hojas de ladrillo. De todo tipo de formatos, de pequeño o gran formato, con la colocación de una serie de bandas elásticas en el encuentro de estas paredes con otros elementos constructivos. Pilares, fachadas, forjados, etc. En función de la solución constructiva de que se trate. Entonces, la colocación de estas bandas elásticas nos sirve para atenuar determinadas transmisiones del ruido y mejorar el aislamiento acústico en horizontal o en vertical, dependiendo del caso. Todas estas soluciones se encuentran recogidas dentro del DBHR y de todas las herramientas y documentos que se han desarrollado a nivel ministerio para facilitar la aplicación del DBHR. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de paredes separadoras Silensis? Bueno, pues tenemos cuatro tipos de paredes. Tenemos paredes de una sola hoja, Silensis tipo 1A, que son una sola hoja pesada apoyada, que no lleva bandas elásticas. Paredes de dos hojas. Dentro de estas soluciones tenemos dos tipos. La solución Silensis tipo 2A, que serían dos hojas de ladrillo hueco, que llevan bandas elásticas en el perímetro. Y un material absorbente en la cámara. Luego tenemos una solución mixta entre las dos anteriores, que llevaría una hoja pesada de ladrillo, a la cual se le coloca por un lado un trasdosado de ladrillo hueco, con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Y, por último, tenemos una tercera solución, que sería una solución Silensis tipo 1B, que estaría formada por una hoja pesada de ladrillo, a la cual se le coloca por ambos lados un trasdosado cerámico de ladrillo hueco, con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Todas estas soluciones serían válidas para garantizar el requisito de aislamiento acústico in situ de 50 decibelios, es decir, podrían cumplir para ser empleadas como paredes separadoras entre viviendas o separadoras entre viviendas y zonas comunes. Y las dos últimas soluciones, las soluciones Silensis tipo 2B y Silensis tipo 1B, podrían emplearse también para cumplir las exigencias de 55 decibelios in situ. Es decir, la exigencia que sería entre una vivienda y un recinto de actividad o un recinto de instalaciones. En el caso de la tabiquería, la tabiquería interior Silensis sería muy semejante a la que se había estado empleando hasta ahora, con la diferencia de que vamos a tener que colocar unas bandas elásticas bien en la base o bien en la base y en vertical. Entonces, bueno, a continuación vamos a ir viendo cómo se comportan todas estas soluciones en laboratorio y cómo podemos mejorar su aislamiento acústico. En el caso de las soluciones de una sola hoja, para poder aumentar el aislamiento acústico de estas soluciones, generalmente vamos a tener que recurrir a soluciones más pesadas y, en consecuencia, de mayores espesores. Otra opción o otra vía de mejora del aislamiento acústico de estas soluciones sería el empleo de revestimientos más aislantes o la colocación de trastosados directos sobre las fábricas. En el caso de las soluciones de dos hojas, el aislamiento acústico de estas soluciones viene caracterizado por el aislamiento acústico de dos caminos de transmisión del ruido. Un primer camino de transmisión que iría de la primera hoja de ladrillo a través de la cámara a la segunda hoja de ladrillo y un segundo camino de transmisión que iría de la primera hoja de ladrillo a través del elemento de flanco a la segunda hoja de ladrillo. Este segundo camino de transmisión, denominado comúnmente puente acústico estructural, es el que está limitando el aislamiento acústico de las paredes dobles tradicionales con un montaje sin bandas elásticas. Estas soluciones no pueden mejorar su aislamiento acústico debido a la conexión rígida entre las dos hojas de la paredes. Para poder aumentar el aislamiento acústico, debemos interrumpir ese puente acústico estructural mediante la colocación de unas bandas elásticas en el perímetro de una o de las dos hojas de la paredes. De este modo, el camino que estaría caracterizando el aislamiento acústico de la pared pasaría a ser el camino de transmisión 1. Para que os hagáis una idea, una doble hoja con un montaje con bandas elásticas perimetrales tendría un aislamiento acústico entre 10 y 15 decibelios superior al de una doble hoja con montaje tradicional, es decir, sin bandas elásticas en el perímetro de las hojas. Este puente acústico estructural que el laboratorio se forma con el marco puerta-muestras in situ se forma con todos aquellos elementos a los cuales acomete la pared. Es por ello que es necesario colocar bandas elásticas en el encuentro de la pared separadora con el forjado superior, con los pilares, con la fachada y con cualquier elemento al que acometan las dos hojas de la pared. En el caso de la solución silensis tipo 2A de la diapositiva anterior, vemos que es necesaria la colocación de bandas elásticas en el perímetro de las dos hojas. Sin embargo, en el caso de las soluciones de dos o tres hojas en las que tenemos una hoja pesada, bien sea un bloque o un ladrillo perforado, únicamente es necesario colocar bandas elásticas en la hoja ligera para poder interrumpir ese puente acústico estructural. Bueno, esto en cuanto a las paredes separadoras. ¿Qué ocurre en cuanto a la tabiquería interior? La colocación de bandas elásticas en la base de las paredes mejora el aislamiento acústico entre dos recintos colindantes verticalmente. Esta mejora de aislamiento acústico nos va a permitir mejorar, nos va a permitir optimizar las láminas anti-impacto y nos va a permitir emplear paredes de masas y espesores menores, evitando con ello la sobrecarga de la estructura y la pérdida de superficie útil dentro de las viviendas. ¿Pero cómo conseguimos esta mejora de aislamiento acústico? Bueno, cuando tenemos entre dos recintos colindantes verticalmente, la transmisión directa de ruido se produce a través del forjado, pero todas estas paredes, las hojas interiores de la fachada, los tabiques, las paredes separadoras, constituyen vías de transmisión indirecta del ruido. La colocación de estas bandas elásticas en la base de estas paredes nos sirven para interrumpir esos caminos de transmisión del ruido. Es por ello que nosotros recomendamos que en todos aquellos edificios donde vayamos a tener una exigencia de aislamiento acústico en vertical, se coloquen bandas elásticas en la base de las paredes. Otra posible vía para poder atenuar las transmisiones que tienen lugar a través de estos caminos indirectos del ruido sería el emplear paredes de mayor aislamiento, pero claro, generalmente tenemos que irnos a masas superiores y, bueno, espesores superiores. En cuanto a la necesidad de colocar bandas elásticas en vertical, en la unión de tabiques interiores o hojas interiores de fachada con una pared separadora, esta va a depender de si la pared separadora a la que acometen estos tabiques es de una hoja, dos hojas o es de más de dos hojas. En el caso de que los tabiques acometan a una pared separadora de una sola hoja, es necesario colocar estas bandas elásticas en vertical. Sin embargo, en el caso de que los tabiques acometan a una pared separadora de dos hojas o de tres hojas, ya no va a ser necesaria la colocación de estas bandas en vertical. Vamos a ver por qué. In situ, cuando los tabiques acometen a una pared separadora de una sola hoja, se produce una transmisión del ruido a través de estos tabiques que puede llegar a ser crítica y puede hacer que el aislamiento exigido entre los dos recintos colindantes horizontalmente no sea el deseado. Con la simple colocación de estas bandas elásticas en esa unión, podemos interrumpir esos caminos de transmisión y lograr que ya el aislamiento acústico sea el exigido. Es importante resaltar que, en estos casos, cuando sea necesaria la colocación de estas bandas elásticas, única y exclusivamente es necesario colocar las bandas elásticas en ese encuentro. El resto de encuentros entre tabiques no van a requerir de la colocación de estas bandas elásticas. En el caso de que la pared separadora a la que acometan los tabiques y hojas interiores de la fachada sea de dos hojas o de tres hojas, ya estas transmisiones de ruido que se producían a través de los tabiques se ven atenuadas por la cámara de la pared separadora, por lo que no va a ser necesario colocar estas bandas elásticas. Podemos realizar la unión rígidamente, mediante traba o atesta, en función de los materiales que se vayan a unir. Y bueno, pues, desde Hispalit, para caracterizar las soluciones de paredes separadoras y tabiquería interior, se han hecho múltiples ensayos en diferentes laboratorios. Y bueno, aquí tenéis una muestra de todos los ensayos que se han hecho, porque tenemos más ensayos. Pero, como podéis ver, en todos los casos, para la tabiquería interior se han obtenido resultados de aislamiento acústico por encima de los 33 DBA que establece el DBHR. Y en el caso de las paredes separadoras, pues, dependiendo de la solución constructiva de que se trate, vamos a tener resultados desde los 53 decibelios hasta los 70 decibelios, en función del tipo de solución, del tipo de ladrillo, del material absorbente y del tipo de manda elástica que se haya empleado. Considerando todos estos resultados de laboratorio, con un buen diseño, una buena combinación de elementos constructivos, un buen diseño de las uniones y una correcta ejecución en obra, se puede garantizar el cumplimiento de las exigencias in situ que establece el DBHR. Prueba de ello son, es toda la batería de ensayos en obra que se ha realizado desde Hispalit durante todo el desarrollo de la investigación y a posteriori en otras promociones de vivienda, en los cuales, pues, se han obtenido siempre resultados por encima de los que establecía la normativa, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto. Bueno, eso en cuanto a el sistema silensis pensado para obra nueva. Pero, ¿qué ocurre en el caso de las rehabilitaciones? Bueno, habitualmente, cuando vamos a rehabilitar un edificio, nos solemos encontrar que la pared separadora de partida es una pared de una sola hoja, bien sea un ladrillo hueco o bien sea un medio pie de ladrillo perforado. En el caso de las soluciones cerámicas, la solución propuesta es aplicar un trasdosado cerámico con bandas elásticas perimetrales y material absorbente en la cámara. Esta solución se aplicaría, generalmente, se aplica por uno solo de los lados, pero podría aplicarse por uno o por los dos lados en función del tipo de reforma que se vaya a llevar a cabo. El valor de referencia de mejora a ruido aéreo que nos aportaría la colocación de este trasdosado sobre el valor de aislamiento acústico que tiene la pared base sería de 16 decibelios si tomáramos el valor que está recogido dentro del catálogo de elementos constructivos del Ministerio de Vivienda. Cabe decir que este valor es un valor bastante conservador puesto que se han realizado ensayos y en la mayoría de los casos se supera este valor de 16 decibelios. Por otro lado, ya sabéis que la mejora que aporta un trasdosado siempre va a depender del aislamiento acústico del elemento base sobre el cual se haya colocado este trasdosado. Bueno, y también resaltar que aunque aquí estamos en un seminario de acústica es importante pues el que también se estudien otras prestaciones y otras características que ha de requerirse a las soluciones. Entonces, desde Hispalit cuando se llevó a cabo toda la investigación no se quiso olvidar estas características y estas prestaciones que tienen que cumplir las paredes. Entonces, en cuanto al comportamiento frente a incendios es decir que las paredes presentan una reacción al fuego a uno según el Eurocódigo que es la máxima reacción al fuego que se puede tener. En el caso de la resistencia al fuego se realizaron ensayos de resistencia al fuego de paredes con bandas elásticas y todas las paredes separadoras garantizan una resistencia al fuego mayor de 240 minutos. Luego, en cuanto a la estabilidad y a la seguridad frente al intrusismo desde la asociación también se hicieron ensayos de seguridad de uso según la guía DIT 003-SEOTA a la categoría de cargas A y de uso 3. En estos ensayos se somete al tabique a una serie de impactos de cuerpo duro de cuerpo blando y a cargas verticales excéntricas en situaciones muy desfavorables. Y bueno, hay que decir que en todos los casos se superaron los requisitos tanto funcionales como estructurales que exige la norma para dar como superado satisfactoriamente el ensayo. Asimismo, se ha realizado también desde la asociación un estudio del comportamiento mecánico de las soluciones silensis. Este estudio fue realizado por Doña Concepción del Río Vega. Es un estudio que da como resultado una serie de tablas de dimensionado en las cuales se establecen unas longitudes máximas de las paredes en función de los bordes arriostrados que tenga esas paredes. Es un estudio que está colgado dentro de nuestra página web y que podéis consultar. Con todo ello cabe decir que estas paredes presentan una resistencia al fuego garantizada y una estabilidad estructural también garantizada en el caso más desfavorable. Por último, destacar que una de las labores que llevamos a cabo desde la asociación es la elaboración de documentación técnica que pueda servir de ayuda tanto a proyectistas como a constructores para el empleo de todos los productos y sistemas constructivos que se han desarrollado desde Hispalit de productos cerámicos. Entonces, tenéis en la página web de Silensis abundante documentación orientada tanto al proyecto como a la ejecución. Hay vídeos de ejecución, folletos de instalación, manuales de ejecución. Hay un manual de ejecución de fábricas de ladrillo para revestir que fue elaborado conjuntamente con el Instituto de Arrotor Roja. Tenéis también, creo que se os ha entregado el catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del código técnico y algún folleto también de ejecución. Entonces, os invito a que visitéis la página, es todo gratuito y está a vuestra disposición para que pueda serviros de ayuda. Y ya sin más, para concluir, que las soluciones silencios tienen unas altas prestaciones acústicas presentando resultados desde los 53 hasta los 70 decibelios que han sido probadas en obra, que no suponen un sobrecoste significativo con respecto a las soluciones que se estaban empleando hasta ahora y que además de estas prestaciones acústicas elevadas presentan otra serie de prestaciones inherentes a la cerámica como son su inercia térmica, su buen comportamiento frente al fuego, la resistencia a cargas suspendidas y la seguridad frente al intusismo. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y nada.